Además, como se crece en un ambiente disfuncional, aprendemos a no estar en contacto con nuestros pensamientos y sentimientos. Y esto nos damos cuenta cuando ya de adultos a veces se le pregunta a un paciente, a una persona, ¿y qué sientes? Y lo primero que contesta, siento feo. Sí, pero ponle nombre a eso que sientes. El enfermo no sabe lo que siente. Es más, ni siquiera hace una diferencia entre lo que está sintiendo y lo que está pensando. No sabe la diferencia entre lo que piensa y siente. No sabe lo que está sintiendo e inclusive ni dónde lo siente y cómo es que lo siente. Pero ¿por qué no sabes ni identificar ni siquiera tu sentir? No sabe ni de dónde sientes el miedo. Ni siquiera sabes que lo que sientes es miedo. No sabe ni siquiera lo que sientes es enojo. No sabe ni siquiera lo que siente es angustia o preocupación. No se percata inclusive cuando se está autocompadeciendo, autoconmiserando. No se percata en qué momento está sintiendo resentimiento o inclusive la diferencia que hay entre miedo y ansiedad. A mí me ha llegado mucha gente diciéndome, tengo miedos. Y cuando lo escucho, uno se percata. La persona no tiene miedo. Lo que tiene es ansiedad. Pero no sabe la diferencia entre miedo y ansiedad. No sabe la diferencia entre resentimiento e ira. No sabe la diferencia entre miedo y preocupación. No lo sabe. Es más, ni siquiera sabe la diferencia entre temor y miedo. Ni siquiera lo sabe. No sabe en realidad qué está pasando dentro de él. ¿Y cómo va a saber qué está pasando dentro de él si desde su infancia se la pasó prestando atención al exterior? Prestando atención a qué estaba sucediendo afuera de él. Que si el alcohólico venía borracho, que si no venía borracho, que si está contento con su madre, que si no está contento con su madre. en qué momento el padre explotaba o en qué momento la madre explotaba en qué momento venían los gritos, en qué momento venían los golpes en qué momento venía un abrazo, en qué momento venía un beso en qué momento tenía que hablar, en qué momento tenía que quedarse callado por eso siempre está el niño o la niña, siempre está al tanto de lo que hagan, digan, piensen o sientan los demás esto es parte importante para un vacío que empieza a sentir el codependiente y este vacío que empieza a sentir el codependiente este vacío que no se percata de él yo siempre lo he dicho que el enfermo es como es como como el pez nace en el agua crece en el agua vive en el agua y es el último en darse cuenta que hay agua a su alrededor es el último un día de repente brinca y se da cuenta que no hay agua afuera y que necesita de esa sustancia que siempre estuvo ahí lo mismo sucede el enfermo crece en el miedo crece en la angustia crece en la preocupación vive en la preocupación nació en la preocupación y en la angustia por lo tanto no se percata que vive angustiado, preocupado y temeroso no se percata esto como un mecanismo de defensa el enfermo presta atención a lo que hagan, digan, piensen o sientan los demás y se va con la idea de que en sus manos está el que puede alterar lo que los demás hagan, digan, piensan o sienten más si hay alcoholismo o drogadicción más si existen problemáticas graves inclusive problemas como esquizofrenia en casa llevan al niño a estar al tanto de afuera se olvida de él se olvida totalmente de él porque tiene porque vive con miedo porque vive con angustia porque vive con preocupación porque ha crecido con temor porque ve el mundo como tal como un lugar peligroso y ese lugar donde existe el peligro necesita de toda mi atención necesito de toda mi atención estar al tanto de lo que está sucediendo afuera de ahí el porqué el codependiente empieza por querer cuidar lo que hagan los demás lo que digan los demás lo que piensen los demás inclusive cree que tiene el poder de hacer que los demás puedan cambiar pero obvio no lo hace por bien de ellos lo hace por miedo a lo que está sintiendo lo hace por este vacío que tiene y entonces quiere llenar ese vacío en sus relaciones hay quien llena su vacío con alcohol hay quien llena su vacío con drogas hay quien llena su vacío trabajando compulsivamente hay quien llena su vacío estudiando obsesivo y compulsivamente hay quien llena su vacío haciendo deporte obsesivo y compulsivo hay quien llena su vacío con sexo en el caso del codependiente empieza a llenar su vacío con relaciones destructivas con relaciones tóxicas que en realidad el término tóxico si me oyeran por ahí por andar diciendo relaciones tóxicas porque porque la psicología la palabra relación tóxica no existe no existe realmente si le queremos poner un término psicoanalítico o psicológico a este problema se le llamaría trastorno de déficit de amor hacia mí mismo ese sería el término correcto trastorno de déficit de amor hacia mí mismo porque el codependiente empieza a buscar relaciones destructivas el codependiente necesita ser necesitado porque piensa que es a través de cuestiones externas que puede llenar este vacío interno y entonces voy a hacer esto todo es inconsciente no es consciente voy a hacer un circo maromiteatro todo un espectáculo voy a hacer para sentirme necesitado porque además si la gente me necesita nadie me va a dejar eso garantiza que no me van a dejar porque el el enfermo codependiente vive con ese vacío y entonces quiere llenarlo hay que llenarlo el problema el problema es que busca llenarlo con cuestiones externas no con cuestiones internas busca llenarlo con cuestiones externas y ahí se desprenden toda la sintomatología que tiene un codependiente por ejemplo esa obsesión y compulsión por estar al tanto de lo que hagan los hijos lo que haga la pareja lo que diga la pareja lo que sienta la pareja lo que sientan los hijos lo que piensen los demás y si lo hizo ¿por qué lo hizo? ¿y por qué me lo dijo? ¿y estaba enojado o estaba contento? y prestar atención al comportamiento del otro este tipo de comportamiento que antes no nos percatábamos en realidad tiene un nombre un nombre original y el nombre original que se tomaba era neurosis el enfermo codependiente es una persona neurótica es una neurótica porque afecta inclusive sus funciones cerebrales sus funciones cerebrales todo lo que el sistema nervioso central es afectado porque además ha aprendido a no reconocer sus sentimientos y sus pensamientos y se vuelve un express donde él guarda todo lo que siente hasta que llega un momento en que el cuerpo no lo tolera y empieza a salir todas esas emociones y sentimientos que reprime a través de enfermedades físicas inclusive a través de trastornos emocionales como cuáles pues uno de ellos puede ser las obsesiones las compulsiones la ansiedad que es muy común en esta problemática la ansiedad y los estados depresivos estados depresivos que son naturales en las personas codependientes naturales pero bueno partiendo ya de esta esta base entonces ahora si podemos hablar del por qué el comportamiento del codependiente yo hace algún tiempo yo les comentaba en algún compartimiento que hay por ahí en las redes les decía como el el codependiente presta más atención a cuestiones externas que internas e inclusive hasta para educar a sus hijos presta más atención a cuestiones externas que internas y externas a qué me refiero yo les decía la clásica madre que quiere darle de comer a sus hijos no cuando los hijos tienen hambre sino cuando ella piensa que ya es la hora de que ellos coman y nunca y nunca pregunta si los hijos sienten hambre o no sienten hambre ella les da de comer solo porque ya es la hora de que los niños coman el almuerzo por ejemplo el desayuno la cena el niño el niño va a comer porque yo porque porque ya es la hora o ponte suéter porque tengo frío o porque hace frío ponte suéter y uno se pregunta ¿por qué mandas a poner el suéter al hijo si la que tienes frío eres tú? ¿por qué das de comer sin preguntar si el niño tiene hambre? no sé si tú tienes hambre pero no puedes servir de comer solo porque ya es la hora y te olvidas que hay dentro de un hijo una necesidad y sabes por qué no prestas atención a la necesidad de tu hijo porque tampoco y es una característica del codependiente él tampoco presta atención a sus necesidades no presta atención a sus necesidades lo mandas a dormir porque ya es noche no porque tenga sueño ¿por qué? porque el codependiente hace eso el codependiente aún tenga sueño no duerme o aún se esté muriendo de sueño no se va a dormir tiene que hacer algo más tiene que hacer algo más ¿por qué? porque empieza a fincar su valía por lo que hace no por lo que es ¿y qué hago? a veces cuidar por ejemplo la esposa que cuida al alcohólico que no beba y trata de manipular las cosas para que él no beba trato de manipular las cosas para que la hija o el hijo llegue temprano porque yo pienso que si ellos hacen lo que yo supongo que deben de hacer mi ansiedad mi angustia y mi preocupación va a estar bien por eso muevo las cosas y hace que el alcohólico trata de hacer que el alcohólico deje de beber él nunca va a dejar de beber porque tú se lo digas jamás ni el drogadicto va a dejar de drogarse solo porque tú se lo pidas aún lo manipules aún lo sometas aún trates de controlarlo el alcohólico no va a dejar de beber aún lo manipules con el sexo aún te vayas de la casa haciendo tus simulacros de que te vas de la casa de que me voy de la casa y te vas tres días ya al cuarto no porque te empiezas a angustiar tú y esto se va a acabar y le voy a decir a los niños hijos y miren si te importaran los niños no beberías y avientas a los hijos o agarras a los hijos como misiles para que este deje de beber él no deja de beber pero por qué no deja de beber mira una cosa es cierta ni el alcohólico sabe por qué bebe si el alcohólico sabe por qué bebe empieza a hacer conjeturas el codependiente piensa que es personal el por qué el otro bebe piensa que es personal porque el otro anda con otra piensa que es personal porque está de malas con un mal genio iracundo intolerante piensa que es personal el por qué el otro no quiere estudiar piensa que es personal porque su marido hoy no quiso tener sexo es que ya no le gusto no, no es por ti pero es que porque ya no me busca pues no sé ese es problema lo importante y esas son preguntas que a veces yo les hago el codependiente por qué no te busca no sé pero lo que sí puedes saber tú es y tú qué sientes cuando el marido te ignora sexualmente y ahí entra en crisis el codependiente porque porque el codependiente no está acostumbrado a prestar atención a lo que siente está acostumbrado a prestar atención a lo que el otro o hace dice piensa o siente el control total a lo que hace el hijo a qué hora llegó el hijo cómo llegó el hijo si llegó sobrio si llegó borracho si está cansado si no está cansado si la hija llegó si no llegó si tiene novio si no tiene novio si mi hija se peleó con el novio si mi hija no se peleó con el novio si le dijo qué le dijo cómo se lo dijo por qué se lo dijo el codependiente quiere estar al tanto y controlando todo en su inconsciente hay una idea en su inconsciente la idea es si tengo todo bajo control nadie podrá sorprenderme y hacerme daño si tengo todo bajo control nadie podrá sorprenderme y hacerme daño nadie y tengo miedo al dolor porque esto implica miedo a vivir y tengo miedo a vivir por el dolor que implica la vida porque la vida duele pero para una persona codependiente el dolor es es hipersensible al dolor no quiere sentir dolor por eso quiere tener todo bajo control quiere tener bajo control la escuela de los hijos y yo yo lo he platicado cuántas madres se ponen a pelear ahora que están los muchachos no es yendo a las escuelas que están estudiando y tomando clases vía internet vía la vía la web que a mí se me hace una estupidez porque eso no te va a llevar a nada un proceso de aprendizaje no se puede llevar a cabo de esa manera no se puede llevar a cabo de esa manera no es el ambiente ni el hábitat para un niño para estudiar no lo es porque no lo es pero bueno ahí están los niños y las madres porque además los padres tampoco saben de los de la tecnología y entonces el niño le da la vuelta al padre con la tecnología hiciste tu tarea si la hice y el padre como desconoce de la tecnología empieza a haber conflicto pero el padre quiere controlar y la tarea y ya hiciste y ya te metiste y que te dijeron y como te dijeron y por qué a ver estudia y hay una angustia entre el padre y el codependiente de que su hijo vaya a reprobar año o que su hijo lo peor que le diga mamá no quiero estudiar no es la muerte porque el codependiente el codependiente tiene una fuerte necesidad de ser amado tiene una fuerte necesidad de ser reconocido y como no me van a reconocer como padre que van a pensar los demás de mí de que tengo un hijo que no quiero estudiar que van a decir de mí me van a decir que mi hijo va para presidente no 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 o va para diputado no eso es peor eso es peor en realidad el codependiente busca siempre controlar el otro día platicaba en un grupo y les decía miren los alcohólicos también son codependientes muy codependientes los alcohólicos y no se dan cuenta ellos creen que su problema nada más es con el alcohol pero cuando tapan la botella y no se ponen a trabajar su programa entonces sale su codependencia y como sale su codependencia primero recordar que más del 80% de los alcohólicos son hijos de alcohólicos y entonces también ellos estuvieron al tanto del borracho que llegaba en casa al tanto de que si llegaba su padre tomado que si golpeaba a su mamá que si los abrazaba que si no los abrazaba que si me dijo que si no me dijo porque me lo dijo obvio esa acción esa actitud del del alcohólico cuando deja de beber el alcohólico ahora si quiere seguir controlando el otro día platicando en palabras fuertes les decía por eso muchos alcohólicos se fijan en gente de los grupos se fijan en puras jodidas de los grupos hasta de neuróticos anónimos se meten se meten a coda ¿por qué? porque saben que son mujeres necesitadas andan levantando cascajo ¿por qué? porque si levanto cascajo este cascajo un día me va a necesitar va a depender de mí y si dependen de mí eso garantiza que no me va a dejar no me va a dejar y de igual manera las alcohólicas o personas que tienen problemáticas por su mismo déficit de amor a sí mismo andan levantando puros jodidos claro a veces me la tratan de cambiar diciendo no Carlos es que sí mi ex marido si era un alcohólico pero era un alcohólico activo este no bebe entiende mamacita está enfermo está enfermo él también no pero él va a un grupo vale que vaya a un grupo no garantiza que esté practicando un programa y yo siempre lo he dicho cualquier y lo voy a decir con estas palabras cualquier pendejo va a un grupo pero no cualquiera está en el programa porque estar en el programa implica esfuerzo trabajo dolor y constancia y una gran severidad contra tu ego y quién está dispuesto verdaderamente a renunciar a los placeres a la comodidad y al confort que le dan sus defectos y sus parqueotipos o patrones de comportamiento quién está dispuesto a enfrentar el dolor de renunciar a eso que está basado en el placer y en el confort y enfrentar el crecimiento espiritual que implica dolor quién quién está dispuesto a enfrentar el dolor si precisamente por eso buscas controlarlo todo ¿por qué? porque tienes miedo al dolor pero muchas mujeres levantan cascajo perdón levantan alcohólicos ¿por qué? porque saben que esos son hombres necesitados son hombres dependientes son adolescentes eternos que tienen que tienen el síndrome de Peter Pan los niños que nunca crecieron por eso te fijas en esos por eso levantas cascajo por eso levantas hombres en desgracia porque tú en tu entendimiento supones que tienes que hacer para valer porque si yo lo salvo yo valgo porque si yo lo salvo el que yo lo salve me da la garantía de que él me tiene que agradecer lo que hice por él estando siempre conmigo y además me va a mantener si mamacita te va a mantener pero ya te dije enferma enferma te va a mantener te va a mantener en suspenso te va a mantener loca te va a mantener te va a mantener con la vida en un hilo o te va a mantener en un grupo por eso por eso lo agarras y no lo sueltas lo agarras y no lo sueltas porque sabes que es un hombre necesitado además tiene mucho que ver con tu autoestima levantas lo que sientes que te mereces claro pero cuando ya están practicando un programa como los que me están escuchando ahorita en estos momentos pues ya no hay problema ya se dan cuenta lo que andamos levantando porque un codependiente busca siempre gente vulnerable porque un codependiente siempre busca personas incompletas porque un codependiente siempre busca espíritus quebrados porque un codependiente va a buscar gente con vacío y sabes yo voy a llenar tu vacío pero también piense el codependiente que él va a llenar su vacío y le controla la botella y le controla sus salidas y le controla sus llegadas y le controla quien le marca y le controla quien le mandó mensaje y porque aquella te está mandando besos y porque esta te manda te dice que te quiere mucho y por qué y por qué y por qué te hablan tan 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 cariñosamente y por qué vienes tan contento o por qué estás enojado o por qué estás triste en algo te puedo ayudar el codependiente tiene una fuerte necesidad de ser necesitado necesitado por sus hijos por eso muchas madres se ponen locas cuando los hijos quieren volar y ellas no los quieren soltar pero para qué se va si podemos vivir aquí en la casa la casa está muy grande si mamacita la casa está muy grande pero el espíritu está muy jodido el espíritu está muy tronado déjalos que se vayan pero para qué desde todos modos esta casa va a ser para él o sea el gancho es la casa para que no lo sueltes el gancho es la casa para sentirte completa pegada a un hijo deja de estar controlando déjalos que vuelen y es que es paradójico pero los padres tienen hijos responsables pero les cuesta trabajo soltarlos y ahí están y hijo y por qué y llaman y si no le y si el hijo no les habla ahí está la mamá hable y hable y hable y hable por teléfono señora por favor deja de estar molestingando a sus hijos deja de estar jodiendo a tus hijos deja de estar pero es que no me habla pues no quiere eres su familiar pero ya no eres su familia su familia es su esposo o su esposa y sus hijos tú ya pasas a segundo término entiéndelo pero que le digan eso a una madre codependiente es como darle una patada ahí donde se hace remolino el cuero muy doloroso muy doloroso igual el padre y por qué mis hijos no me vienen a ver porque no quieren porque tu papel era soltarlos la adolescencia es la preparación para la vida adulta y tus hijos ya son adultos ya volaron ya suéltalos déjanos que se vayan pero no ahí estamos controlando sus parejas controlando sus estudios controlando sus llegadas controlando sus amistades controlando 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 control 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 y eso a los hijos pero antes fue al marido y si el marido se fue pues ahora agarro a los hijos y si no hay hijos sin marido me voy al grupo y si voy al grupo ando controlando y aquel porque está coordinando y aquel porque no llegó temprano y porque este no le pone a la séptima y porque pulan anda diciendo esto y porque esta está bien jodida este está bien tronado este ay este debería de venir más seguido y mira este casi ni viene y ahora estar controlando en el grupo y control control pero ahora en el grupo nada más cambiamos la enfermedad nada más cambiamos la enfermedad de la casa del grupo bueno a veces nada más la campechaneamos control tanto en la casa y control en el grupo control en el trabajo sentirme necesitada en el trabajo irlo soltando paulatinamente a los hijos soltarlos velos soltando de acuerdo a su edad trata a tus hijos hoy y que fuerte fue para muchas personas cuando un día una señora me preguntó y y y cómo ayudo a mis hijos porque a esa preguntita de a cómo ayudo a mis hijos esa preguntita de cómo ayudo a mis hijos y ese día este me agarró bien afilado la señora y me dice cómo ayudo a mis hijos y cuando le dije muérete porque desde el momento en que una madre o padre pregunta cómo ayudar a los hijos es porque él tiene el concepto de que su hijo sin él no puede que él necesita de que su hijo necesita de él y eso no es una vil obsesión pensar que en mis manos está ayudar a mis hijos no te das cuenta que tú eres parte del problema de los hijos y la mejor manera de ayudar a los hijos es lárgate de su vida hazte a un lado quita tus mugrosas peludas pecaminosas cochinas manos de la vida de tus hijos y lujuriosas manos también quítala de la vida de tus hijos es muy es muy es muy doloroso para el padre para el codependiente desear que sus hijos sean independientes sean independientes pero al mismo tiempo viven con el miedo de que va a pasar cuando se vayan lo mismo que pasa con su con su familiar alcohólico ese enojo porque bebe pero también el miedo que voy a sentir el día que deje de beber y ahora cómo lo voy a controlar ese enojo porque se droga ese dolor porque consume alguna droga pero al mismo tiempo el miedo a que el día que deje de drogarse me cambie o ya no quiere estar conmigo miedo a que mis hijos sean dependientes de mí e irresponsables pero también tengo miedo que el día que se vuelvan responsables vuelen y se vayan de la casa y ya no tenerlos tan frecuentemente en mi vida el codependiente vive en esa dualidad quiere que deje de beber pero no quiere perder el control de él quiere que el hombre sea fiel o leal a ella pero al mismo tiempo no se siente suficiente mujer para estar con él wow se siente fea gorda caricaturesca como si fuera o sea no no se siente suficiente para él él la trata con cariño uy que bonita que guapa estás el codependiente como dime con baja autoestima te estás burlando de mí no no me estoy burlando de ti me gustas te ves hermosa ya deja de estarte burlando oh que la canción pero te ves bonita no te aburres está bien puestos tienes cara de culo tampoco te estás burlando oh que quien te entiende entonces el codependiente vive con autoestima muy baja el codependiente tiene miedo a vivir eternamente atado a un ser humano pero también tiene miedo a que el otro ser humano se vaya le enoja que el alcohólico beba pero le angustia que el día que deje de beber la deje y se vaya a mí me preguntan este y cómo consigo el equilibrio yo les digo pues ni que fueras trapecista esto no es de equilibrio es de que aprendas a integrar y eso solamente se aprende a través de un camino espiritual específicamente en un onceavo paso aprender a integrar las dos partes lo bueno lo malo positivo negativo hombre mujer el bien el mal adentro afuera abajo arriba positivo negativo bendición y maldición en todo el mundo dual se integra a través de un onceavo paso no trates de vivir en equilibrio porque tú eres trapecista un día te puedes caer el codependiente siempre busca donde colgarse porque no sabe vivir para él no sabe vivir para él así empezamos esta charla todo empezó en su infancia teniendo un padre alcohólico o una madre neurótica o un padre neurótico o drogadicto y una madre neurótica una madre drogadicta inclusive padres con problemas de esquizofrenia algún trastorno mental así comenzó todo y al no vivir en una en una familia funcional en un ambiente estable su atención está constantemente en el exterior no en su interior por eso se habitúa a estar al tanto de todo lo que está afuera y además piensa porque si tuvimos padres que nos metieron ideas como las de hijo me vas a sacar canas verdes es que me vas a matar de un coraje es que por ti mira como estoy hijo me vas a matar de tristeza dile eso a un niño y el niño te lo cree cree que tiene ese poder cree que tiene ese poder o frases como con estas calificaciones me has hecho a la mujer más feliz y entonces el niño aprende que para valer para su mamá o para provocar para empezar que tiene el poder de provocar felicidad en su madre una y dos tiene que hacer para valer de ahí porque hablaba de que tiene baja autoestima es triste es triste porque a veces no nos percatamos no nos percatamos que detrás de un alcohólico hay una infancia de dolor de angustia detrás de una persona codependiente hay una niña o un niño lleno de angustia de preocupación de temor que tiene un vacío que tiene un agujero en su alma y que ese agujero en su alma no sabe cómo llenarlo y que algunos lo han llenado con sexo con alcohol con drogas con comida con con relaciones destructivas con trabajo infinidad de formas que ha usado para poder querer llenar el vacío pero el vacío sigue ahí el vacío sigue hay quien lo hace con dinero y cree que con dinero y pueden ver en la puerta de su casa o de sus enormes casas excelentes carros afuera de la de la puerta de su casa pero un vacío en su alma cuentas bancarias con elevadas cantidades de dinero pero con un vacío en su alma con un agujero en su alma ese vacío que le dejó el haber crecido en un ambiente disfuncional ese vacío que le dejó el haber crecido en un ambiente donde de repente estaba el sol y de un momento a otro venía la tormenta donde todo estaba tranquilo y de repente aparecía un huracán un niño donde se sentía desamparado y no protegido una niña donde se sentía vulnerable donde el lugar más peligroso era tu propio hogar por eso el codependiente busca cambiar a lo de afuera por eso el codependiente busca llenar el vacío y en sus relaciones y viví todavía con ideas por ejemplo pensar que una mujer va a ser feliz si tiene un hombre a su lado y muchas mujeres siguen todavía buscando tener o buscar tener a un hombre a su lado porque piensa que si lo tienen todo va a ser va a estar bien va a ser feliz yo te voy a decir algo lo más seguro es que si tú tienes un agujero en tu alma vas a encontrar otro hombre agujerado porque sabes porque un hombre que se ama no se fije en una mujer devaluada y acomplejada una mujer que se ama no se fija en un hombre devaluado y acomplejado no se fija no lo va a hacer para nada que lo va a hacer pero si piensas que lo que te encontraste o lo que levantaste o lo que elegiste por el nombre que quieras como pareja o como compañero de vida tiene que ver más con ese vacío que hay dentro de ti y siempre en el fondo vas a buscar gente que puedas controlar gente vulnerable porque las gentes vulnerables son las personas son el es lo que más le gusta a las personas codependientes porque si yo lo salvo me va a necesitar pero tiene que agradecer y siempre va a estar conmigo si yo lo lo salvo dije salvar ni siquiera dije ayudar y salvar es mutilar al otro es una es un arqueotipo perverso ya una ocasión hablé de ello salvar al otro es una conducta que mutilo las capacidades del otro ya sea la pareja o los hijos pero buscamos gente vulnerable porque la gente vulnerable nunca me va a dejar siempre va a estar a mi lado es más la gente el otro día platicaba con unas personas sobre la elección de las parejas y me decían a mí me gustan y me encantan claro hoy lo acepta y hoy lo dice tranquila y abiertamente me dice a mí me encantan los hombres con un perfil de jodidos porque he levantado puro jodido puro con síndrome de Peter Pan puros adolescentes eternos ¿qué quieres Carlos? eso fue lo que he levantado y hoy sé por qué he levantado yo sé que nada más empiezan a quejarse de falta de dinero de cariño de afecto y inmediatamente me sale la codependiente que llevo dentro y le digo pero ya llegué yo para rescatarte para rescatarte de este mundo y en el fondo con una idea con la idea de que algún día me tiene que agradecer lo que yo he hecho por él es muy cruel es muy cruel porque siempre el codependiente va a buscarle la falla al otro la parte vulnerable porque necesito sentir que valgo por eso buscamos gente vulnerable gente necesitada al final la persona codependiente que vive una situación que vive una situación crítica de querer estar con alguien pero al mismo tiempo al mismo tiempo y que tengo miedo a que se vaya pero al mismo tiempo lo odio lo odio y lo necesito en esa dualidad que hablábamos lleva a la persona a estar constantemente enferma lleva a la persona a estar con obsesiones con altos niveles de ansiedad crisis de pánico estados depresivos depresivos porque al final el codependiente tiende a ser depresivo termina siendo una persona depresiva y lo único que lo va a sacar adelante no es una relación de pareja jamás jamás lo que te va a sacar es una es una pareja ni tampoco poco que tengas hijos ni mucho menos ni mucho menos querer llenar tus vacíos con cuestiones externas como dinero como ropa como lujos no algún día alguien te va a tener que hablar de que ese espíritu que está quebrado solamente se puede recuperar a través de un camino espiritual a través de espiritualidad a través de atención psicológica a través inclusive de una serie de intervención interdisciplinaria un sexólogo un psicólogo o el grupo tu guía espiritual porque tienes que entender que hay un déficit de amor hacia ti mismo un trastorno de déficit de amor hacia ti mismo y tienes que empezar a amarte como es el codependiente yasobrio el codependiente yasobrio sabe que su problema nunca estuvo afuera sabe que su problemática no fue las parejas que tuvo y que hoy terminaron el codependiente Gracias. 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 Gracias.